Tenemos algo primordial que en otras épocas no tenemos, es tiempo. Entonces, no nos pongamos al pesimismo, a la victimización, no pongámonos a ver Netflix y todas las oportunidades que nos dan los streaming, sino que pongámonos en nuestro negocio a ver qué falencias tenemos. Lo primero, no entrar en panico. Lo segundo, entramos en una situación espectacular, es la virtualidad. Tanto nos llegamos a comunicarnos por Zoom, por WhatsApp, por distintas maneras, distintos programistas que están apareciendo, distintas apps que son muy buenas, y con las transferencias bancarias, nos estamos dando, digamos, la posibilidad de ahorrar también otros gastos. Es que vamos a tener que comunicarnos y negociar con la entidad. Y si no podemos negociar de una determinada manera, vamos a tener que conciliar, mediar, buscar a un tercero para que pueda hacerlo. También tiene sus costos, entonces, busquemos negociar, busquemos aminorar todos los costos, y yo creo que somos todos capaces de poder negociar y escucharnos entre las dos partes. Y que las dos ganen, que es lo más importante. Los contratos de locación, el DNU que sacó el presidente, es muy lindo, pero lo que te está diciendo es andar a negociar con el propietario del lugar. Pero es hora de sincerarnos también, para que podamos ganar todos. Yo sé que a veces o alguno va a decir, no, pero esto es muy utópico, que esto no se puede hacer. No, pero tenemos que comenzar a hacerlo, porque si no, no vamos a tener salida y vamos a perder todos. Ese es el problema. La pérdida de todos, y ahí sí vamos a terminar en concursos, que la verdad, mini concursos, que van a terminar pagando más en contadores, en los gastos del síndico, en gastos de peritas, en gastos de determinadas cosas, que ponerse a negociar. Obviamente que son los dueños, pero no la tienen que manejar como dueños. La tienen que manejar como administradores. Y ese es el cambio que se da, y esa es la ruptura que se da siempre en las empresas familiares. Y tampoco porque el hijo estudió administración de empresas, eso quiere decir que pueda manejar la empresa. O porque el hijo es contador, hay que terminar también con esa, el contador por acá y el abogado por allá. No, hoy tenemos que trabajar todos juntos, porque por eso, renta, profit, termina ganando dinero, o todos se quejan de renta, porque el contador está haciendo recursos que los que tendría que hacer un abogado. No creo que sea rebelde. El abogado no se mete a hacer estados contables, ni balance, ni nada. No nos metemos en eso. Pero en los recursos sí que hay cuestiones constitucionales que sí lo deberíamos hacer nosotros. Eso que lo aplicamos con todo derechos brutales. Y bueno, y trabajar en forma conjunta. Tampoco nadie pierde. La mitad de cero es cero. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Bueno, hay empresas que están pagando una fortuna de ART porque se fue subiendo, 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 pero no se pusieron a ver las otras ART, cuánto están cobrando, cuánto les pueden cobrar. Y yo les puedo asegurar que si se van a su propio productor, van a ver que le pueden bajar. Como no ha pasado nosotros. Nosotros en una empresa hemos bajado casi 2 millones de pesos en un año el valor que estaba pagando en ART. Es una locura. Fue subiendo la prima, fue subiendo, fue subiendo, y bueno. Y así ver hasta el bulón más pequeño de la empresa dónde comprarlo. ¿Por qué comprarlo? Si vos sabés que vas a ocupar en dos años tantos bulones y te cuesta en tu lugar, en tu ciudad, 10, pero de tal manera o a otro proveedor que trae, te cuesta 8, 7, y bueno. Fijate la manera de los números y cuánto tiempo te va y cuánto va a amortizar. Cuánto tiempo va a amortizar y en cuánto le va a dar mayor rentabilidad a la empresa. Eso es lo importante. Y eso es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!